Hoy estamos en el Parque Norte, un espacio administrado por Metroparques, una entidad del conglomerado público Alcaldía de Medellín, celebrando el Día de las Madres Comunitarias, Madres FAMI y Madres Sustitutas. Esto lo hacemos junto a la Secretaría de las Mujeres, una secretaría que tiene una oferta importante para esta población, para estas Madres Comunitarias. Las Madres Comunitarias hacen parte de un grupo de mujeres muy importante para nuestra ciudad, son más de 2.200 mujeres que inspiran amor por cada uno de los poros de su piel, mujeres que le dan cuidado, cariño y protección a un gran número de niñas, niños y adolescentes, muchos de ellos en situación de abandono y sin hogar. Es por eso que el día de hoy queremos reconocerlas, exaltarlas y generar un espacio donde ellas también se sientan cuidadas, queridas y amadas por una ciudad que está construyendo un mejor futuro para nuestras niñas, niños y adolescentes, una Medellín Futuro.